¿Qué andas de armas? ¿Sniper o qué? ¡M4! ¡SARIO! ¡Falimos! Ah bueno, man. Yo estoy aquí en el centro, ¿me ves? Soy el... Ah, soy el azul. Ya, ya vengo. Le voy a pedir el número de los del Wi-Fi a mi tata. ¡TOMBIE! ¡Gamardo! ¿Me ves? ¡Gracias, la inspiaste, gracias! ¡No, mierda! ¡Ay! ¡Ya vuelvo, maestro! ¡Me la camioneta del centro! ¡Me empiezan a inspirarme! Cuando es así, ma... ¡Uy! ¡Voy lagueado, ma! Cuando es así, tira al S4 para que no te atropellen. O si te atropellan, que te los lleves con él. ¡Uy! ¡Qué juez la pide si es toda la bomba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Taca, Sniper! ¡Vení, vení a mi spot, Damardo! ¡Homana, sí, porque soy tan bebé! ¡Ah, sí, güey! ¡Oh, mierda! ¿Sabes que ya no vi cómo cambiar de arma? ¡Damardo, ya me viste! ¡Espera, el coche ya me mataron! ¡Oh, bueno, cae aquí! ¡Yo estoy detingido! ¡Venme, me maté! ¡Trató de verme! ¡Venme! ¡Oh, s***! ¡Vení, Amardo, que ocupo los refuerzos! ¡Ah, Amardo, aquí, vení! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Vení aquí donde estoy yo! ¡Oh, ahí va, ahí va! ¡Sí! ¡A tu derecha! ¡Homana, cuidado ahí, mae! ¡Cuidado ahí! ¡Pum! ¡Lo maté! ¡Te salvé el culo! ¡Uy, mae! ¡Mataron, mataron! ¡Mataron! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo una bala nada más Tengo una bala Me mató ese mal también Ese es mi spot También si quieres puedes agarrar un carro E infiltrarte en el otro lado Pero eso si te pueden explotar Oh shit my bro Chao A mí ni siquiera me apunte Tome, no me apunte Oh la madre La madre ocupó refuerzos Oh la madre Oh la madre Oh tengo una última bala Super Chao Madre Don guardo Toda las skins que llevo Oh 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 El enemigo está medio grave Los tengo encima Recargando Ferro No 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 ¡Está cargando! ¡No disparan! Nos estamos quedando atrás. ¡Reacútense! ¡No disparan! ¡Otraína!